¿Cómo estás Javier? Ahora sí te puedo saludar. ¿Cómo andás bien? Hola, buen día, Horacio. Buen día para todos. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Qué temas, eh? Está politizada la cosa y se está politizando, como siempre, también la justicia, ¿no? Mirá, una señora que te escuchaba a vos en Canal 11 y también en Vorterix, me acaba de escribir hace un rato. Joli. Sí. Yo tomé 15 días de licencia, yo pensé que estaba por acá. No me dice, estoy en Portugal. Ajá. ¿Estás de vacaciones? No, me fui a vivir a Portugal. Mirá. ¿54 años esta señora? Vos la conocés. Yo le digo, pero, me estaba escribiendo ahora en este momento, le digo, pero, ¿en serio te quedás a vivir? Sí. No se puede vivir en Argentina. ¿Y te está escribiendo ahora? Sí. Es invivible, dice la Argentina. Y ya hace 10 días que... ¿Joli de acá? Joli. ¿La conozco? Sí, sí. De Paraná. Me dice, me duele muchísimo. Soy entrereana, nació en Paraná, pero en 10 días que estuve en Portugal... Me quiero quedar a vivir acá. Ya tengo casi con seguridad trabajo en una fábrica. Mi hija que se fue primero, ella tiene trabajo. El esposo también. Fue abriendo las puertas a la hija. Me duele decir esto. Porque dice, soy peronista, pero este gobierno lo apoyé. Pero me tengo que ir, no puedo vivir. Una mujer de 54 años irse. Con el desarraigo, ¿qué significa? No, y aparte con los miedos y los temores. Además, me invito a decir, hay laburo para vos, dice, si querés. ¿Ah, sí, también? Sí, para el periodista, vamos. Portugués, tenemos que hablar de este portugués, ¿eh? Vamos a poner el tema para azúcar. No, pero es fácil. No, vos decís, todo es fácil, no es. No, bueno, no, vos decís, no es que usamos España. Y tampoco, bueno, tengo muchos amigos, bueno, no me hagas hablar. Bueno, por eso te quería dar esa novedad. Bueno, ya lo saqué a Mario Cairo la otra vez, estuve hablando con él. Tomó también el desafío de irse a vivir a España con toda la familia. Y son cinco, ¿viste? Claro. Y ayer me hablaba, estábamos hablando en internet, me dice, mirá Horacio, yo respeto a los que se quieran quedar a vivir, pero ¿sabés que el color que venga, lo único que va a tener que hacer es ajustazo? Sí, sí, sí. De hecho ya lo están implementando. Y eso no se le vende, patria, eso no se le está al lado. El que venga va a tener que implementar un ajuste marca Pampa, y esto lo sabemos nosotros de acá y lo sabemos todos allá. Entonces, de hecho ya lo están empezando a aplicar. No veo movilización por el ajustazo en educación, no veo el recorte de salud y movilización, no lo veo. No veo el tema de movilización por la obra pública, no veo que valía 140 pesos la yerba cuando estaba Macri y era hijo de la gran, no hay yerba, y ahora vale 700. No veo movilización, veo que la gente está encadenada en Plaza Veo porque están haciendo despidos, veo que no hay trabajo, veo que la inflación no se aguanta, veo un desbarajuste realmente muy grande. Y sí, la gente se está haciendo. Pero me dicen, a ver, nada es un paraíso, Javier, no creo que sea tan sencillo. Ojalá yo le tenga la suerte y si nos estás mirando te mandamos un beso grande y contanos bien cómo te estás haciendo en Portugal. Sí, coordenamos para en estos días... Sí, que salga, que salga por mil, que nos cuente su historia, porque es una paranaense, es noticia, digamos, que se fue y porque se fue. La semana pasada. Y con toda la familia. Qué lo parió, qué huevo. Bueno, hay otros que me comentan esto, que lo han hecho. Pero me dicen, nos fuimos con la mentalidad argentina de ser pijotero, de cuidar todo, de que te están robando en cada esquina, y ellos andan con pie de plomo. Y allá es otra vida, es ordenada, segura, que vos ganás dos dólares o dos euros, pero sabés que esos dos dólares o euros... Te alcanza hoy o el año que viene. Donde vos te organizás con la mentalidad argentina, no digo, a según raíz, pero buscás la estabilidad. Buscás calidad de vida. Buscás estabilidad. Porque acá tratás de amarrocar lo más posible, porque mañana no sabés si lo tenés. Pero ganás 15 pesos hoy, mañana necesitás 20. Claro. Y pasás a 25. Bueno, recién pasé por tribunales. Hablando como... ¿Se avivaron? No, digo, si te dejaron salir. No, chiste, viejo. Bueno, ¿qué pasó, Dani? Uh, están ahí abogados... ¿Están desalojados? ¿Lo desalojaron los fiscales? No, no están ahí todavía. Pero ¿cómo? Si están intrusos, son intrusos. Tienen que... No, pero ahora estaban... Los fiscales estaban ahí conversando con abogados del foro local, muchos identificados con el actual gobierno, y todos preocupados por cómo la vicepresidenta está orinando el código penal. directamente. Así le dicen. Así me dijeron. Yo quedo sorprendido, pero abogados reconocidos. Bueno, lo importante es que estaban orinando y no estaban defecando. No, no, bueno, la acción es la misma, en el sentido de cómo se ha pasado el debido proceso. Es lógico que se puede defender políticamente, está muy bien. No tiene todo el derecho a hablar en su canal de YouTube, que haga lo que quiere, ¿cuál es el problema? ¿Qué te dicen los abogados? ¿Qué te dicen los abogados? Peronistas encima, y kirchneristas. Ahora ese es peronista, aparte. Peronista. La culpa es de los peronistas que también la aceptan esa ida y vuelta. El debido proceso, se sabe en la Argentina, que al empezar los alegatos se clausura el debate. Acá, en Comodoro Rivadavia, en San Salvador de Jujuy, o en San Jaime de la Frontera. Pero ella aduce que hubo pruebas que se insertaron posterior a la que... Perfecto. Defendelo en el alegato de tu abogado defensor, o de ella misma si quiere hacerlo, por supuesto. Pero que quiere hablar en cualquier momento en el medio del alegato, no se puede. Mirá, ayer hizo una alegoría acerca de este tema, me pareció de lo más brillante, me van a putear de derechista, pero Pagni, Carlos Pagni. Cristina entiende todo como esfera de poder, incluso no entiende la justicia como un órgano de poder independiente, sino como técnicamente algo dependiente del poder político. De hecho, las cabezas son políticas. Entonces, ante esa falta de independencia técnica que tiene la justicia del poder político, esta causa esa la entiende como cuestión política. No la entiende como un proceso judicial de los hechos de corrupción que pueden haber sido, pero que teóricamente ella aduce que no tienen una sola prueba, que la ate más allá de... Si el tribunal la declara inocente, ¿qué va a decir? ¿Qué tribunal? Este que la está juzgando. Puede declararla inocente. Pero ¿y no es por la presión que está metiendo? A lo mejor porque es un buen tribunal, entiende que no hay pruebas para condenarla. Es que puede llegar a suceder eso. Es que es muy difícil, es muy difícil comprobar la asociación ilícita en los expedientes. Más siendo jefa. Más siendo jefa, más cuando se mete un presidente a favor, más cuando mete presión toda la columna peronista, desde los intendentes hasta legisladores. Es complejo, porque además el gran desafío que va a tener este tribunal es justificar de que si la declara culpable, no es porque tiene una ideología macrista, o viene de ese lado. Y si la declara inocente, no es porque está corrompido o es cagón, un tribunal que fue doblegado por los intereses del peronismo. Entonces, la situación de esos tres jueces es realmente complicado porque están en el poder. Es el único caso y el primero que se daría que juzguen máximas autoridades nacionales, una vicepresidenta, en ejercicio del poder. Más allá de cuando pasó lo de Buduque. Anoche dispuso la Corte Suprema a reforzar al máximo la custodia de los tres integrantes del tribunal. Pero y acá que hablan de lo de afuera y de lo de adentro, no pasa nada, está todo bien. Pasaste por tribunales, hablan de lo que pasa a nivel nacional y en casa, ¿cómo estamos? Suecia. Ah, Suecia. Allá en Suecia no habían desalojado a los fiscales. No, hay algo que huele mal en Suecia. Claro, no pasa nada. No, está todo podrido, pero bueno. Si podemos hablar de otras cosas, hablemos de otras cosas. Ah, perfecto. Mientras tanto. ¿Alguna otra noticia? ¿Qué quiere que hablemos? ¿De los contratos? No sé, dicen que no hubo ahora. Y bueno, los contratos los va a definir la Cámara Electoral Nacional, si es de jurisdicción electoral, porque había, dice ahí, una posibilidad de que esa plata que se encontró turbia era para la política y no para la corrupción. Ajá. O sea, no serían contratos truchos, serían contratos... No, podrían ser contratos truchos, lo que sea, pero cuando vos vas a juicio en esas causas con esta figura vinculada con la cuestión electoral... Si hay gente que dijo, yo nunca recibí un solo peso de eso. Bueno, no, pero... Que ni tenía ni el talonario. Bueno, pero apareció un testigo que dijo que parte de esa plata iba para la política, para la campaña electoral. O sea, con uno basta, parece ser, y puede ser peinado ese testigo. Pero bueno, se le da la entidad. Ahí cualquier tipo de condena que pueda haber siempre va a ser más livianita que con la del Código Penal por una causa. Si se roba para la política no es tan grave, vamos a decirlo de esta manera, que si lo robamos para uso personal. Claro. Ahí tendría que ser más cara la condena. Más cara en el sentido de más pesada. Bueno, de eso están hablando también ahora los muchachos ahí de tribunales. Bueno, por otra parte, Horacio... No, te dejo hablar porque yo cada vez me sorprendo más donde estoy. Dale, dale, dale. Por otra parte, hay que decir que esta madrugada hubo un buen trabajo de la policía, logró abortar un importante e impactante robo en la escuela Don Bosco. Vio la policía en calle, en frente a la escuela Don Bosco, ay, se me fue el nombre de la calle, que vivía un destacado periodista que trabaja ahora en el Consejo Deliberante. Sí, no me acuerdo la calle, me importa. Sí, es una cortadita. Sí, la cortadita que se le dice. Mirá lo que encontraron, lo llevaban de tiro, eran como dos personas, pero uno escapó y a uno lo lograron detener. Llevaba de tiro un compresor, el naranja que está en el fondo, es un compresor de aire para infrar cubiertas o pelotas. Y después que eran pecheras, cosas de juegos para deporte. Sí, son todos del área de deportes del colegio Don Bosco. Ah, se chorrió todo el área de deportes del lado Bosco. Mirá, la camiseta, la pelotita de tenis. 25 pelotas de fútbol grande. Las tapitas para hacer este ejercicio. Todo, pelotas de queso en las verdes. De fútbol. De fútbol. Ah, mirá qué lindo día el niño, ¿eh? Ajá. Claro. Hasta los conitos para practicar. O sea que todo lo que se donó para el Día del Niño, este muchacho se lo estaba choreando. Se lo estaba choreando y lo agarró. Pero no habrá sido una confusión. ¿En qué sentido? Y a lo mejor se lo tomó prestado para... No lo tomó prestado, lo llevaba para después llevarlo para una actividad. Bueno, hay muchas especies de Robin Hood en los barrios que roban en el centro de Paraná entidades grandes y después lo destiran solidariamente a los chicos pobres de esas comunidades marginales. O sea, tu casa. Empezando por tu casa. Empezando por lo propio. Ay, ay, ay. Bueno, Javier. Están las cosas.